Se supone que Michael Jordan estaba más involucrado en el diseño de las Jordan 39 que cualquier otra Jordan moderna, así que personalmente tenía muchas esperanzas de que esta fuese la mejor Jordan en pista de todos los tiempos… pero… ¿Qué pasa gente? Bienvenidos a Huertestres en Español, yo soy Evan y hoy tenemos un primer vistazo detallado de las Jordan 39. Esta zapatilla te va a salir por 200€ de sake y como siempre dejaremos un link de compra en la descripción abajo. Si realmente estás interesado en hacerte con un par, por favor utiliza nuestros links. Cada vez que compreis una zapatilla nos llevamos una pequeña comisión y es la mejor forma de apoyar al canal. Al final del vídeo hablaremos acerca de a quién le irá bien esta zapatilla y sus pros y sus contras y responderemos a algunas de las preguntas que nos hayáis ido dejando en los comentarios abajo. Ahora, ¿es posible que la marca Jordan sea actualmente la peor marca de zapatillas de baloncesto del mercado? Supongo que no, porque técnicamente Fila hace zapatillas de baloncesto, pero si estamos hablando de las grandes marcas de zapatillas… creo que sí. Es una verdadera pena porque Jordan siempre ha sido el estándar con el que se compara al resto de las marcas de zapatillas de básquet y hoy en día es un fantasma de lo que fue. Ya no por el rendimiento de su buque insignia, de la que hablaremos un poquito más adelante, pero si miramos a las Tatum 1, las Tatum 2, las Zion 3… todas dejan muchísimo que desear y ahora parece que ese problema ha infectado a las Jordan 39. Como digo, yo tenía muchísimas esperanzas de que esta zapatilla saliese súper bien. Cuando salieron los primeros datos sobre las zapatillas, realmente tenía muy buena pinta. El hecho de que Michael Jordan estuviese más involucrado en el diseño de esta zapatilla que cualquier otra Jordan moderna, era un plus bastante importante también. Y luego también parecía que volvíamos a tener materiales premium en una flagship Jordan. Sobre el papel todo esto tiene muy buena pinta, pero de ahí a la realidad hay un salto bastante importante. Así que nada, vamos con el desglose técnico de la zapatilla y vamos a empezar por donde siempre que se la agarre. Y lo que tenemos en la Jordan 39 es una suela de goma traslúcida con un entramado en espiga de tal a una puntera. Se supone que van a haber muchos colorways distintos de esta zapatilla, así que es posible que veamos una suela de goma sólida también, pero por ahora lo que tenemos es goma traslúcida. Si miráis el entramado de agarre veréis que tenemos espiga de tal a una puntera y lo tenemos yendo hacia un lado y hacia el otro. A priori este setup da muy buenas vibraciones, especialmente para el juego en interior, pero esta suela tiene un ligero problema. Y es que acumula mucho polvo. Normalmente esto no es un problema muy grave porque solo requiere limpiar la suela de vez en cuando, pero cuando tienes que estar limpiándote la suela cada dos jugadas, entonces es algo bastante irritante. Y es que aquí se unen dos pequeños problemas de la implementación de ese sistema de agarre, que son por un lado lo pegajoso que es la goma y por el otro el poco espacio que hay entre las ranuras del entramado. Pero claro, esos dos pequeños problemas se unen en uno bastante más importante. Ahora bien, cuando la suela está limpia la zapatilla agarra perfectamente, no es un sistema de agarre de élite, pero bueno, funciona muy bien. Pero claro, el problema es que la mayoría de nosotros no somos jugadores profesionales de baloncesto y jugar en una pista perfectamente limpia es una rareza. Incluso en superficies bastante limpias, las Jordan 39 van a encontrar esa suciedad, lo van a acumular en la suela y tú te vas a resbalar. Ahora bien, si viésemos un color wave futuro con una goma distinta, las cosas podrían cambiar. Pero bueno, por ahora es lo que tenemos. Luego, en cuanto al juego en exterior, es un setup que podría funcionar muy bien en exterior, pero claro, ¿quién va a sacar una zapatilla de 200 euros a jugar sobre el hormigón? Si tú estás dispuesto a hacerlo, por favor, adelante con ello. Pero bueno, sigue siendo una zapatilla ultra cara, así que no sé. Eso sí, esa goma traslucida de la suela es bastante resistente, la profundidad del entramado también es bastante buena y los problemas que pueden tener las Jordan 39 en términos de acumular suciedad en la suela no se van a traducir a las superficies exteriores. El único tipo de superficie exterior que os pediría un poquito de cuidado son esas pistas de hormigón pulido muy lisas. Ahí sí que podríais encontrar problemas con este agarre en exterior. Pasando a hablar de la amortiguación de las Jordan 39, este aspecto se va a batir en duelo por ser el mejor aspecto de esta zapatilla. Y lo que tenemos es una media suela de espuma Zoom X con una unidad de longitud completa de Zoomade. Esta unidad de Zoomade está implementada en la parte inferior de la media suela y básicamente está entre lo que es la suela y la media suela. Esta media suela viene encapsulada en un Copsol, que es básicamente una cápsula de goma de longitud completa que hace de contenedora esa media suela. Pensad en una Air Force One, por ejemplo. Esto no es común de ver en zapatillas modernas de básquet y menos en la línea Jordan. Pero bueno, es un sistema que funciona muy bien para darle estabilidad y reactivar a una zapatilla. Funciona muy bien en las Jordan 39. Y un punto positivo para este Copsol en particular es que no le resta compresión al sistema de amortiguación para nada. Este tipo de encapsulamiento puede restarle mucha amortiguación a una zapatilla, pero bueno, en las Jordan 39 no se nota demasiado. Esa combinación del Zoom X y el Zoom Air funciona muy bien. Es un sistema de amortiguación muy bien equilibrado que ofrece muy buena compresión bajo el pie, muy buena comodidad, pero que te mantiene bastante reactivo en pista también. Por si no lo sabíais y por remarcarlo también, Zoom X es la espuma que teníamos en el sistema de amortiguación de las Nike GT Cat 3. Así que si habéis jugado en esas zapatillas sabéis un poco cómo funciona en pista. Y es una de las mejores espumas que baraja Nike actualmente. Luego esa unidad de Zoom Air de longitud completa te va a dar más compresión bajo el pie y más protección ante impactos. Y todo en su conjunto funciona muy bien. Pero bueno, ya hemos hablado de todo lo bueno que llevan las Jordan 39. Así que ahora hablemos de todo lo malo. Vamos con los materiales, soporte y contención. La calidad de los materiales en sí es buena. Ahí no tengo ningún problema. Tenemos una combinación de cuero premium y un material textil que se parece al Cordura. El Cordura es el material textil que llevan las Jordan 11. También se parece bastante a lo que tenemos aquí. Estas son las Jordan 29 y hablaremos un poquito de esta zapatilla un poquito más adelante. Y hasta ahí ninguna queja. Ahora bien, por muy buenos que sean los materiales, lo más importante es su rendimiento en pista. Cuando tienes una zapatilla de baloncesto de construcción principalmente textil, como son las Jordan 39, uno de los focos más importantes en términos de rendimiento en pista tiene que ser la contención. Se puede aumentar el nivel de contención con un textil muy robusto. Puedes aumentarlo con un diseño panelado. Puedes tener porciones de la media suela o la suela que envuelvan al upper. Puedes implementar cables de contención. Puedes implementar correas o straps. Puedes jugar con la implementación del logo. Puedes recubrir con fuse. Puedes hacer muchas cosas. Lo que no puedes hacer es nada. Y eso es lo que han hecho en las Jordan 39. El material textil del upper está bastante bien, pero no hace nada en términos de contención. Sí que tenemos esos paneles de cuero en el antepie de la zapatilla, pero en los laterales de la zapatilla no tenemos nada que haga de muro de contención. Así que cuando haces movimientos muy fuertes laterales en pista, desplazamientos defensivos, parones, cambios de dirección, este tipo de cosas, hay una alta probabilidad de que se te salga el pie de la plantilla de la zapatilla, lo cual es bastante desastroso. Por resaltarlo también hay algunas pequeñas porciones del capsule que envuelven al upper de la zapatilla en el antepie y el talón, pero otra vez en el medio pie no hay nada. Ahora, esto es un problema bastante importante ya de por sí, pero si añadimos el hecho de que esta zapatilla no lleva una placa torsional, se vuelve bastante peor. Porque por lo menos si la zapatilla mantuviese algo de rigidez torsional en esos movimientos, la tendencia a que se te saliese el pie sería menor. Pero aquí se mezclan los dos problemas. Las Jordan 39 tienen cero rigidez torsional y una contención bastante problemática. Y aquí realmente hay que preguntarse qué estaban pensando los diseñadores de la marca Jordan. Supuestamente esta zapatilla está inspirada en el diseño de las Jordan 29 y en el diseño de las Jordan 9 también. Podríamos repasar los elementos estéticos que se han tomado de estas dos zapatillas, pero bueno, aquí estamos para hablar de performance. Pero bueno, supuestamente si unes estas dos zapatillas tienes la Jordan 39. Pero bueno, hablando exclusivamente de rendimiento en pista, se supone que los diseñadores de Jordan pintaron de blanco unas Jordan 29 como estas y pusieron a uno de sus testeadores a jugar en pista y a simular el cross step de Michael Jordan. Recubrieron de pintura la zapatilla para ver por dónde se iba agrietando mientras jugaba ese testeador, para ver dónde la zapatilla tenía problemas de contención y bueno, reenforzarlo. Si me lo permitís, vaya tontería. Jordan recientemente ha sacado un anuncio resaltando este aspecto del diseño de las Jordan 39. Está incorporado en todo el marketing de esta zapatilla y es una verdadera tontería. Con que hubiesen ensalzado la contención de la zapatilla donde normalmente lo necesita una zapatilla de básquet hubiese bastado. Si te quieres andar con virguerías podrías haber grabado al jugador y ver dónde se estresa la zapatilla cuando juega. El hecho de cubrir con pintura una zapatilla de básquet y ver dónde se agrieta no hace nada. Otra cosa en la que se podrían haber fijado en la Jordan 29 es su placa torsional tan potente. Esta zapatilla viene equipada con el flight plate de Jordan. Es una placa torsional que funciona súper bien en términos de rigidez torsional y que también actúa un poquito como un spring plate. Y por todo el mundo es sabido. El flight plate y si me apuras el isoplate de Jordan son dos pedazos placas torsionales. Todo el mundo que ha jugado con esas zapatillas dice que son increíbles. Incluso la placa torsional en forma de X que tuvimos en las Jordan 38 era muy buena también. Pero bueno, ese es el gran problema de las Jordan 39. La contención no es muy allá y no hay nada en términos de rigidez torsional. Ahora bien, hay una posible solución para el problema de la rigidez torsional y es hacerte con una plantilla que lleve una placa torsional integrada. Estas son las plantillas Gameday de Move. Como podéis ver tiene una placa torsional bastante potente integrada en ellas. Pero claro, esto es un gasto adicional bastante potente. Las Jordan 39 ya salen por 200 euros de saque y sumarle cualquier cuantía por encima de eso duele mucho. Sigue sin ser una solución perfecta pero puede ayudar bastante. Y ahora me podéis estar diciendo, pero Evan, no sé qué jugador de la NBA las lleva y no tiene ningún problema. Ya, los jugadores de la NBA no llevan la misma zapatilla que tuvo que yo. Lo normal es que un jugador de la NBA reciba un modelo modificado para sus especificaciones técnicas en pista o si no. Básicamente todos los jugadores de la NBA llevan plantillas ortopédicas personalizadas. Estas plantillas ortopédicas son súper caras de producir porque están hechas específicamente para el jugador y pueden salirte por entre 600 y 1000 euros. Y por ese tipo de precio esas plantillas dan un rendimiento muy bueno en pista y pueden solucionar muchos de los problemas de las Jordan 39. Así que nada, hablando ya del tallaje de la zapatilla, las Jordan 39 tallan fielmente así que si estás interesado en hacerte con un par, ve con la talla que suelas utilizar con Nike o con Jordan. No hay nada que remarcar particularmente del tallaje, no es demasiado ceñido, no es demasiado laxo tampoco. Si algo hay un poquito espacio extra sobre el antepie de la zapatilla, pero bueno, eso debería irse solucionando a medida que el cuero de esa zona se vaya adaptando a tu pie. Los materiales premium como el cuero tardan un poquito más en darse de sí. En mi experiencia funcionan mucho mejor en pista, pero esto es uno de los pequeños detrimentos que tiene. Pero bueno, ¿para qué tipo de jugadores están indicadas las Jordan 39 y cuáles son sus pros y sus contras? Los aspectos más positivos de las Jordan 39 van a ser sus materiales y su sistema de amortiguación. Tenemos una mezcla de cuero premium con un material textil similar al cordura, da una sensación muy buena en mano y es una de las mejores Jordan de la historia reciente en términos de calidad de materiales, aunque no ofrezcan el mejor rendimiento en pista. En términos de amortiguación tenemos una media suela de Stumm X con una unidad de longitud completa de Stummair integrada. Este setup de amortiguación está muy bien equilibrado, tiende más hacia el lado de máximo acolchado que al de reactividad y te va a dar un rendimiento muy bueno en pista. Pero ahora, los aspectos negativos de las Jordan 39. Esos materiales, por muy buenos que sean en términos de calidad, sufren en términos de contención. En esta zapatilla no tenemos una placa torsional integrada y la zapatilla en pista tiende a doblarse más de lo que debería. El sistema de agarre funciona muy bien cuando está limpio, pero tiende a acumular mucho polvo. Este setup de agarre te va a dar una durabilidad por encima de la media en exterior, pero claro, ¿quién quiere sacar una zapatilla de 200 euros al hormigón? Las Jordan 39 tienen algunos aspectos muy positivos, pero sus aspectos negativos podrían hacer que sea una zapatilla injugable. No soy la primera persona en resaltar estos aspectos negativos y espero que Nike y Jordan estén escuchando. Es posible que veamos una reedición de esta zapatilla algo más adelante que solucionen estos problemas, y de hecho, si no lo hacen sería un gran fallo. Pero bueno, por ahora, las Jordan 39 son una zapatilla que le va a ir bien a jugadores más pequeños y livianos en pista, que aprecien bastante más amortiguación de la media. Pero realmente, a día de hoy, si no tenéis una plantilla con una placa torsional integrada, no puedo sugerir esta zapatilla a la mayoría de gente. Y nada, dicho todo esto, vamos con algunas de vuestras preguntas. Esto no es técnicamente una pregunta, pero es un comentario que me gusta mucho. Nuestro amigo Víctor Lozano nos comenta en nuestro vídeo de las Nike GT Hustle 3, ¿Los gumsoles se usan mucho en las zapatillas de skate por agarre y durabilidad? ¡Exacto! Ese es exactamente el tipo de suelas del que estoy hablando. Y como bien dices, los gumsoles pueden darte una muy buena durabilidad. ¿Por qué no se utilizan más en zapatillas de básquet? No lo sé. Vamos con otro comentario que no una pregunta de nuestro amigo Roberto Blanes. Y es un poquito largo, así que si me equivoco, me perdonáis. Es increíble que Nike te siga vendiendo zoom como una tecnología puntera cuando se creó en los 90. Te empiezan a meter unidades de zoom y ¡ala! 200 euros por una zapatilla que a poco que destraya vas a tener que tirar porque el zoom se ha pinchado. Personalmente creo que se han quedado desfasados y muchas marcas les han pasado por encima. Adidas solo saca zapatillones. Puma, siendo mucho más conservadora, tampoco saca una mala y mucho más económica. Ander Almore tiene zapatillas impresionantes y las marcas chinas se lo están comiendo vivos. Esas litijas el 3 me parecen un despropósito, una evidencia de que Nike no tiene ni idea de lo que está haciendo, al menos en su línea de baloncesto. Todo lo que sacan, que no es una copia de una Kobe, es un desastre, exceptuando las Lebron, pero claro, 200 euros la broma. Totalmente de acuerdo y además te añadiría que las Lebron son una copia de una Kobe. JMLSant nos pregunta, ¿qué opinas del Zoom X aplicado al básquet? Primero, solo he jugado en las Nike GTK 3 que lleven Zoom X, pero bueno, en esta zapatilla funciona muy bien. Me gustaría verlo integrado a una zapatilla de máximo acolchado o algo que se le acerque para apreciarlo un poquito más, porque en las Nike GTK 3 es verdad que viene muy enjaulado, pero bueno, las Nike GTK 3 son una pedazo de zapatilla. El Zoom X en ese modelo es muy elástico y responde muy bien en pista. Así que, por ahora, muy bien. Y nada, gente, hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Si os ha gustado, por favor, dadle un like, suscribiros al canal, compartidlo con vuestros amigos. Si os interesa, haceros con un par de las Doran 39 y no sé por qué os interesaría, por favor, utilizad el link que dejamos abajo en la descripción. Con cada venta nos llevamos una pequeña comisión y ayuda a mantener el canal vivo. No olvidéis de activar esa campanita para estar atentos a todos nuestros nuevos vídeos. Y no olvidéis tampoco de seguirnos en redes sociales, donde tenemos aún más contenido sobre zapatillas de básquet. Y aquí estáis, también me podéis seguir a mí personalmente. Y nada, gente, hasta la próxima.